Hola, hoy se hacen 20 años de la primera edición del primer libro de Harry Potter y para celebrarlo hemos creado este pack que viene un caldero, el caldero es chorrante pero que es de metal es gigante y pues es un pack que viene esto y las cuatro cervecitas así que nada, vamos a tomarnos una vamos a ver para que veáis el burbujeo ah, no, la última vez me hice mal, primero se echa la cerveza a ver, a ver si puedo abrirla las manos de hierro ay, que ganas de verdad con el calorcito que hace ah, mira, si cabe un montón cabe otra incluso a ver, claro que me voy a echar el helado oh dios que cosa más rica por favor oh dios cara de concentración máxima cara de que bueno va a estar esto mira, mira, qué poción de bruja pero cómo mola pareces de las brujas de Salem ojo de sapo bueno, pues la verdad es que no, tiene cabe lo perfecto para poder hacer esto bien y a gusto el postre del vegano qué te parece qué rico a ver, proba un poquito a ver a ver qué 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 qué